Precision al disparar La gente a su cuerno le jala Y bien defiende, al jefe protege Con mucha gente es joven astuto Sabe respetar, reconoce lo bueno y lo malo elimina Con sabiduría el jefe lo estima, es por tan personal Al jefe le brinda fiel al R5 Por el da su vida, el 4 se activa Y con esta le mandamos un saludo a ese lindo estado de Sonora El poder trae consecuencias Si quieres ser rico tienes que ser pobre Y mucha sencillez con bastante humildad Es lo que este hombre tiene, sabe mandar Un equipo elite con armamento Para destrozar, son dos expertos Los contra de correr, le tienen miedo Sicarios armados y bien equipados Trocas con blindaje, 3x4 se miran pasear En gran caravanas, por terracería Siempre los miran y en la carretera Los puntos guían Al jefe lo cuidan A veces se han pecherado, gotas militares, campo claqueado A veces playera, guarache cruzado Pero que no falte su cuerpo y su labio Pues es su deber Andar preparado, siempre anda al cielo 140 firmado, su suelo la cuida Como un soldado Tiene entrenamientos, fuerzas especiales Y en campo de guerra se vuelve un guerrero Su rostro intimida, no tiene miedo Se enfrenta a la luna y se enfrenta al juego Todo un miliciano, buen gatillero El cuatro es violento Ese hombre,galinta, dinero El cuatro es violento Est編ись mitras Siempre los muchos Estrar Julian Te encanta la luna y se enfrenta alanish Y se enfrenta al influencer Y siempre anda pasando Gracias por ver el video.